Fue en 2007, cuando Tabasco sufrió una de las inundaciones más devastadoras que dejó a su paso 500 mil damnificados. A 13 años del desastre, la historia se repite. Con la llegada del huracán Delta, la tormenta Gamma y el frente frío número 4, la entidad ha enfrentado inundaciones en las zonas con los ríos más caudalosos, Grijalva y Usumacinta. En medio de la pandemia de la COVID-19, al menos 300 mil personas han sido afectadas, la mayoría en las zonas rurales. En el pico de la inundación, los niveles de agua alcanzaron más del metro y medio, dificultando el acceso y transporte de los habitantes para obtener alimentos y atención médica. Toda esta gente que está informada aquí, son personas que vivieron acá, acá, aquí en las calles, y todavía la calle que está más adelantito no pudo venir esa persona. ¿Por qué? Porque no pueden salir porque no tienen cayucos. Con afán de ayudar a la población tabasqueña, la fundación del Dr. Simi puso en marcha su plan Simi 3, que desde 1994 trabaja a nivel nacional para atenuar los estragos que los fenómenos naturales ocasionan. Porque yo creo que en estos momentos es cuando más la gente lo necesita. Creo que en estos momentos es cuando podemos mostrar la solidaridad y pues venir a apoyar a nuestra gente, toda la gente de aquí. Durante el mes de noviembre, tres brigadas llevaron 56 toneladas de despensa a los habitantes de 15 comunidades y rancherías en este estado. Donativo de despensa, colchoneta y sandalia, consulta médica, todo completamente gratuito para las personas que sufrieron afectaciones por la inundación. Asimismo, médicos de la Fundación Best otorgaron consulta y medicamentos gratuitos ante las necesidades de la población. Qué bueno que nos hayan acordado de nosotros, porque ya ves que nadie se ha acordado de nosotros hasta ahorita. No había recibido yo. No, hasta la primera, el primer apoyo que nos han dado, porque no nos han dado nada desde que empezó la inundación. Y como parte de las brigadas, la Fundación del Dr. Simi también apoyó a los compañeros de sucursales de farmacias, de unidades de sistemas de salud del Dr. Simi y del Centro de Distribución de Villahermosa, quienes también fueron afectados por las inundaciones. Este apoyo nos cae muy bien, porque como la situación no está como para andar perdiendo y ni gastando de más, pues es una ayuda bastante grande para nosotros los empleados. Agradecemos a todo el grupo del Dr. Simi, nuestro jefe, la verdad que se ha comportado bien siempre con nosotros. Y ahorita es más que un jefe, es como un amigo que se siente su apoyo. Es muy gratificante venir a poderles ayudar, como cooperar, poner un granito de arena para que ellos puedan mitigar un poquito su dolor. Con el corazón en la mano, deseamos que la situación de nuestros hermanos tabasqueños mejore, y que la normalidad llegue pronto a sus hogares. Le damos gracias a Jehová Dios, que le ha dado al Dr. Simi este corazón tan grande para poder apoyar y dar un poquito de lo que a él le ha dado. Pues gracias por el apoyo que me están dando y que Dios les bendiga a todos.